...de ese territorio de agua, donde el sol y la esperanza... ...hacendido en la canción... ...esa que mi gente siempre canta... ...y es mi norte y nuestra casa, y es el cauce del amor... Fetejando un 107 aniversario del triunfo, ¿no? Y además con un día hermoso. Un día bárbaro, sí. Pensábamos esta mañana que iba a estar medio ventoso... ...pero ya parece que calmó. Sí, y aparte veo que después van a estar un montón de cantantes... ...y la mayoría del mismo en triunfo. Son todos, prácticamente son todos locales. Mejor ahora sí vamos explotando a la gente acá, vamos que se vayan foggeando. Sí, sí, aparte el triunfo siempre tuvo gente, buenos cantores. Sí, siempre tuvo buenos cantores. Pero bueno, ahora ya empiezan a venir las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, que está lindo el triunfo, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, esto lo ha hermoso bastante el paseo del centenario. Así que, bueno, tratamos de mantenerlo lo mejor que se puede, ¿no? Y con lo que uno tiene, ¿no? Ahora viene la parte más difícil porque el pasto crece más en verano. Ahora viene una parte complicada. Pero en invierno también hay mucho trabajo con el tema de las hojas, de la rama, de la poda. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero siempre hay cosas complicadas. Bueno, y los desafíos difíciles son más agradables, ¿no? Sí, sí. Y los desafíos son siempre lindos. Bueno, el problema es que por ahí a uno le faltan medios para realizar las actividades. Pero bueno, de a poquito vamos a ir mejorando, supongo, ¿no? Bueno, acá seguramente que se hubiese un lugar de paseo de la gente, ¿no? Sí, sí, acá se junta mucha gente. El objetivo bastante próximo es iluminarlo. Pero bueno, todo cuesta muchísimo plata. Así que veremos a ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, el triunfo, ¿qué es lo que más necesita? ¿Lo que más están pidiendo ustedes? No, nosotros... Uno siempre pide, ¿no? Uno, bueno, se puede asfalto. Necesitamos algunas cordón cunetas para calles que se están inundando. Pero bueno, ahí vamos pidiendo y algo se nos está dando siempre. Pero principalmente asfalto, vivienda, que próximamente esperemos que se hagan. Porque ya están prometidas 10 viviendas próximamente. Pero bueno, esperemos que se vayan concretando, ¿no? Pero a veces las gestiones se hacen y depende mucho a veces de autoridades superiores de otros estados, ¿no? De provincias, nación. Sí, sí, esto viene del Instituto Provincial de Vivienda. Ahora están todas las gestiones hechas, tenemos el número de expedientes. Pero bueno, esperemos que se comience con las obras para que la gente empiece a verlas, ¿no? Juntos, es el mismo, las guitarras, fuimos con la enamorada, que ya nunca morirá. Vamos a poner de pies el alma, es hermoso lo que falta, todavía por andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!